Gases, Iberogast. Hinchazón, Iberogast. Ardor, Iberogast. Náuseas, Iberogast. Dolor de estómago, Iberogast. Cólicos, Iberogast. Porque gracias a su combinación única de plantas medicinales, Iberogast alivia seis síntomas digestivos para que vuelvas a sentirte bien. Seis síntomas, Iberogast. El poder de uno, el poder de las plantas. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.